Música Estamos con dos Raúl Hernández, abuelo de Jordano Ventura, lamentablemente fenecido este fin de semana. Mucha gente que vino a darle el último adiós a Jordano en su hogar. Gracias. Primeramente, mi nombre es Raúl, le doy gracias a la prensa por estar aquí con nosotros en esta tarde. Estamos en un caso lamentable, que es la muerte de Jordano Ventura, que era piche de cáncer. Y por esa razón, estoy hablando un poquito de esta situación. No tenemos todavía ningún tipo de señales de cómo fue el accidente, no sabemos nada. Queremos que, un aclarando de parte de la Policía Nacional y los investigadores, queremos investigación de ese accidente. No estamos claros con el accidente y necesitamos claridad, sea como sea, pero queremos claridad de ese accidente. Recuerden que era Jordano Ventura, un líder en la pelota. Y por esa razón, este pueblo y las terrenas, necesitan oír de la autoridad algo que podemos creer que pasó así. No estamos seguros del accidente. Esa es la situación. Don Raúl, vemos muchas personas de la comunidad, muchos niños acá, patrocinaba, hacía algún acto de retribución, Jordano Ventura, hacia la comunidad. Sí, siempre cuando venía, hacía su brinde a toda su gente. Los niños, los niños se juntaban en los preyes para darles exportaciones. Y era muy talentoso con los niños porque el futuro de los países está en los niños. Ya nosotros los viejos no hagamos muchas cosas, pero el futuro está en los niños. Y por eso él era muy talentoso con esos muchachos. Él siempre los quería y siempre le daba prácticas y cosas cuando venía siempre. Sí, él era muy bien. Un muchacho bien desde pequeño. Le gustó la pelota. Bueno, un abrazo, muchísimas bendiciones y fortalecen esta situación. Gracias. Gracias a ustedes por esta buena oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.